Este mensaje, El Espíritu de Verdad, fue predicado por el hermano William Marion Brannan el día 18 de enero de 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Permanezcamos ahora de pie solo por un momento mientras oramos e inclinemos nuestros rostros. Nuestro justo Padre Celestial, mientras nos estamos acercando ahora a ti, en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús, Jesús, queremos darte a ti alabanza por lo que tú has hecho por nosotros, por lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han oído en estos últimos días de las escenas finales de la historia de este mundo, cuando el tiempo se está desvaneciendo en la eternidad y vemos las luces resplandeciendo y sabemos que no falta mucho para la venida del Señor Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, que nos recuerdes en esta noche y si hay alguna maldad en nosotros, quitarás Señor en esta noche para que podamos estar presentables para ti si tú vinieras en esta noche pedimos por los enfermos y los necesitados pedimos por tu iglesia aquí y alrededor del mundo tus hijos por todas partes en cada nación que podamos lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero y escuchar ese llamado he aquí el Esposo viene salir a recibirle que seamos capaces en ese momento Señor por la gracia de Dios y por los méritos de Jesús en quien confiamos de aderezar nuestras lámparas y seguir adelante y ven a encontrarnos con el Esposo toma la palabra del Señor en esta noche y circuncida nuestros corazones quita toda incredulidad danos un gran servicio en el nombre de Jesús lo pedimos Amén pueden sentarse Ciertamente es bueno estar de nuevo aquí en el servicio en este santuario del Señor en esta noche tuvimos unos momentos muy gloriosos anoche allá con el el hermano Grummer y yo recuerdo que el año pasado tuvimos unos momentos gloriosos hemos tenido momentos maravillosos en todas partes el Señor nos ha bendecido más abundantemente más de lo que yo alguna vez pensé que nos bendeciría pero Él es tan lleno de misericordia y bondad es bueno conocerlo a Él no es así y pensar que conocerlo a Él es vida conocerlo a Él es vida ahora mañana en la noche vamos a estar allá en la asamblea de la avenida central creo que así la llaman el hermano Fuller otro hermano fino y creo que es una iglesia grande allá y estamos esperando que quizás podamos tener una fila de oración si el hermano Fuller está de acuerdo así que nosotros y luego a la a la mañana siguiente vamos a estar en la creo yo que la llaman la iglesia apostólica aquí en Phoenix y yo no recuerdo quién era el pastor qué hermano era estuve yo allí el año pasado y luego el domingo a la noche en la iglesia de nuestro precioso hermano Outlaw la iglesia del nombre de Jesús y yo estoy con gran anticipación y mi familia de ir allí y oír algo de ese buen cantar Billy y Paul han de saberlas todas de memoria hemos tocado esa alabanza yo voy subiendo subiendo hasta que en verdad lo digo esa alabanza se gastó en la cinta él empezaba en la oficina y a cualquier hora del día no importa cuando yo llego allí él está tocando esa yo voy subiendo subiendo qué cosa nos la hemos acabado y la grabación está ya casi gastada ustedes saben como que tenía un presentimiento esta noche estoy un poquito ronco yo pensé qué bueno sería si yo tan solo pudiera ver a alguien que hablara por mí y da la casualidad que miré para acá y vi a Jack Moore eso es exactamente lo correcto yo nunca yo creo que eso sería maravilloso hermano Jack ahora escuchen eso y creo que veo el hermano Roy Borders sentado aquí también sí señor el hermano Noel Jones sentado aquí oh qué cosa simplemente estamos por donde quiera yo pienso que sería un buen tiempo quizá yo descansaría un poquito ustedes saben y le pediría a algunos de estos finos hombres que subieran aquí y hablaran por mí cuando oyó este ronco ustedes saben el hermano Jack dijo el señor no está en esa revelación bueno yo estaba cansado cuando llegué y yo y yo he estado un poquito cansado desde entonces y yo veo a la gente parada allí y como ellos tienen que pararse y como que estoy contento de pararme con ellos ahora el señor los bendiga y estamos en expectativa ahora por estas otras reuniones venideras y luego la próxima semana es allá en las asambleas pentecostales y de allí en adelante y terminaremos el próximo miércoles por la noche en la once y Garfield no puedo recordarlas todas de memoria en la creo la primera asamblea de Dios en la ciudad y luego la convención comienza en el hotel Ramada y ahora hay un banquete para los hombres de negocios allá en la la ciudad principal de Arizona Tucson y por supuesto todos sabemos que Phoenix y estos lugares solo son las afueras de esa ciudad y eso es correcto ese es el lugar principal esa es mi ciudad de residencia ustedes saben así que y así que allá arriba del monte y entonces esta es solamente las afueras de aquella pues es bueno tenerlos a todos ustedes como vecinos así que creo que fue el hermano Rasmussen una noche que dijo algo parecido a eso en una reunión y que cosa casi destrozó la reunión creo que estábamos en estábamos en Houston y fue en Ramsar él fue el que fue él dijo la noche que el ángel del señor descendió y ellos tomaron la fotografía y él dijo todos ustedes de aquí de Dallas dijo sabemos que son las afueras de Houston y que cosa Texas no pudo sobrellevarlo como aquí como algunos de ustedes lo sobrellevaron así que hubo allí un gran silencio en la reunión bueno él es demasiado bueno y ahora yo creo que abriremos la escritura aquí y solo para dar un pequeño testimonio por un rato no sería eso un poco diferente simplemente he martillado tan duro por todos lados que me da vergüenza mirarlos a ustedes y quizás darles un poquitito de descanso y dar un testimonio de las bondades de nuestro señor encontremos un lugar en San Juan el capítulo 16 de San Juan y yo tengo 16 12 me gustaría leer de de este lugar en el evangelio de San Juan me gusta leer la palabra porque la palabra es la que nos hace saber lo que es verdad empezando con el versículo 12 y ahora escuchen atentamente porque yo quiero dar un testimonio y luego trataremos de llegar un poquito más temprano yo los estaba reteniendo muy tarde y mañana por la noche pues nos quedaremos media hora más tarde eso será como la una no es así así que así que esto es empezando con el versículo 12 aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber ustedes saben anoche especialmente tuvimos una muestra pequeña de eso ahora nosotros siendo gente del evangelio completo creyendo en todas las operaciones del espíritu santo y ahora esa es la única manera que podemos ser del evangelio completo es creer el evangelio completo todo lo que el señor ha escrito y yo creo que nosotros mismos no somos nada nosotros solo somos como como le dije al hermano Carl ayer mirando un árbol yo dije no es esa una palmera hermosa pero después de todo ella no es sino un montón de ceniza volcánica eso es todo lo que es y yo dije cuan diferente es de aquel eucalipto bueno que es un eucalipto ceniza volcánica solo con una vida en él yo dije pensándolo bien que soy yo que es usted ceniza volcánica eso es correcto proveniente de la tierra polvo de la tierra con una vida en ella pero cada vida ha sido plantada por el maestro dador de la vida y él sabe exactamente cómo y qué hacer y todo lo que él ha puesto aquí en la tierra es para su gloria las estrellas son para su gloria los vientos son para su gloria las flores son para su gloria y nosotros somos la coronación de su gloria pero parece como que todo le obedece a él excepto el hombre el hombre parece que es tan difícil para él debido a que él fue el único que cayó todo demás se quedó en su condición original pero el hombre cayó por lo tanto Dios tiene una batalla con él para hacer lo que haga lo que es correcto y que obedezca y uno de los grandes problemas para Dios a través de los años a medida que la historia de la iglesia transcurre es encontrar a alguien que él pueda tomar completamente en su control él solamente necesita un hombre él siempre ha usado un solo hombre a la vez nosotros estudiamos eso las últimas noches un hombre no un grupo él solo quiere uno eso es todo lo que necesita porque dos hombres tendrían dos ideas diferentes él solo hace un hombre y él mismo se representa por medio de esa persona él nunca lo hizo de otra manera más que de esa ven miren él tiene una persona hoy y esa persona es de la cual acabamos de leer el Espíritu Santo él es la persona que Dios ha enviado el Espíritu de Jesucristo a la tierra el Espíritu de Dios para manifestar y declarar a Cristo por medio de su iglesia ven solo para continuar la vida de Cristo por medio de la iglesia ahora es una cosa tan maravillosa y sin embargo es tan sencilla si tan solo nosotros nos detuviéramos y pensamos nos esforzamos temblamos nosotros nosotros tememos entramos en confusiones y dudas solo pensando bueno debo esforzarme no es eso es solo rendirse ven dándose cuenta de que usted no es nada y solo deje que tome completo control de usted tome completo control de su pensamiento tome control ahora yo no me refiero de ir a Cristo con con solo una una mente vacía yo no me refiero a eso usted venga a él en su mente cabal y con una 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 mente penitente y humilde y luego diga Señor Jesús aquí estoy ahora está escrito aquí en tu palabra que tú tenías todavía muchas cosas que decirle a los discípulos tú dijiste ellos no podían sobrellevarlas en ese entonces y tal vez ese sea nuestro caso hoy no podemos entenderlas Dios solo puede levantar algo un poquito diferente y completamente lo criticamos en lugar de escudriñar la escritura para ver si está correcto o no nosotros rápidamente la desechamos no hay nada en eso deberíamos escudriñar estas cosas darnos cuenta si están correctas o no y recuerden si no están correctas finalmente mueren porque Jesús dijo toda planta que mi padre celestial lo plantó será desarraigada pero creo que fue Gamaliel que hizo esa gran declaración en aquella ocasión si es de Dios no queremos ser hallados luchando contra eso y si no es de Dios llegará a nada de todas maneras así que estudienlo y piénsenlo y ahora él dice aquí pero cuando él el Espíritu Santo venga ahora alguien dijo hace algún tiempo hablando dijo el Espíritu Santo realmente es su mente usted piensa eso pondría al Espíritu Santo como un pensamiento pero la Biblia dice cuando él y él es un pronombre personal ven ven cuando él la persona el Espíritu Santo Dios venga él les revelará estas cosas a ustedes que yo les he dicho entonces ven ustedes no hay otra manera de saber lo que es verdad solo por ustedes no la adquieren por cultura por experiencias de seminario ustedes solo la adquieren por el Espíritu Santo él es el que ha sido enviado para revelarla ahora luego también él dijo y él os hará saber las cosas que habrán de venir ahora Hebreos el capítulo uno dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo Cristo Jesús ven es el Espíritu Santo tomando posesión o tomando posesión de la iglesia para que Cristo obre en la iglesia entonces ustedes llegan a ser como él fue él llegó a ser como ustedes eran para que ustedes pudieran llegar a ser como él fue ven él llegó a ser ustedes para que ustedes pudieran llegar a ser como él eso va vamos allá del entendimiento no hay manera de explicarlo y no lo intenten solo aceptenlo él lo habló y eso lo concluye solo digan que está correcto créanlo ahora cuando yo era un cristiano joven yo siempre hacía esta declaración yo estaba contento que Dios se había apoderado de mí antes que la iglesia lo hiciera es difícil decir lo que yo hubiera sido pero yo yo estaba agradecido por el liderazgo y el contacto directo con el cual el Espíritu Santo impresionó mi vida antes que yo me rindiera pues siendo un muchachito yo sabía que había algo él me había hablado y yo había hablado con él él me respondía y empecé a observar que las cosas que él me dijo siendo un muchachito empezaron a suceder exactamente de la manera que él dijo que sucederían así que yo sabía que tenían que ser verdad ahora yo soy un hombre de edad ahora y yo yo nunca en ninguna ocasión y puedo llamar a todo el mundo a que se quede quieto y pedirles que señalen una cosa que él me haya dicho así dice el Señor en el nombre del Señor que no haya sido absolutamente la verdad y realidad y que aconteció de las miles y miles de cosas lo que hace para que estoy diciendo eso ven yo me he puesto con todos ustedes como polvo volcánico pero es la promesa de la palabra de Dios por lo tanto yo no puedo tener confianza en mi mismo ustedes no pueden tener confianza en ustedes mismos pero juntos todos podemos tener confianza en lo que ha tomado completo control de nosotros el Espíritu Santo ha tomado completo control de nosotros debemos tener confianza en eso y a medida que ponemos nuestra confianza en eso entonces vienen los resultados serían fuera de razón para mí y aún tratar de de tocar la superficie para decirles a ustedes algunas de las cosas que el Espíritu Santo ha hecho en los días de mi vida quebrantada yo digo esto con su Biblia abierta su palabra y eso es lo que Él es Él es la palabra ven esta esta simiente entra aquí en la ceniza volcánica a manera de un ser espiritual Dios entra como Espíritu y obra por medio de la ceniza así que no es el hombre es Dios y si yo me sentara y tomara tiempo para escribir las cosas que yo lo he visto a Él hacer haría un volumen de libros y pensar sobre ello teniendo 53 años de edad y poder decir delante de Dios su iglesia y la Biblia en presencia de este grupo que yo ni una vez lo he visto fallar perfectamente en el blanco cada vez con la excepción del otro día cuando yo me vine al oeste ustedes han escuchado la cinta muchos de ustedes creo yo y entienden yo no sé qué yo estoy esperando yo estoy aquí ahora yo no sé por qué yo solo estoy esperando pueda que sea mi tiempo de partida al hogar parece ser mucho de esa manera si es así alguien se levantará después de mí que llevará adelante el mensaje él será una persona rara pero él se levantará después de esto y llevará adelante el mensaje y ustedes escúchenlo mientras sea escritura quédense con ella si no es viene ahora otra porción miren porque yo creo que estamos viviendo en los últimos días y yo estoy agradecido que he vivido en este día no cambiaría este día por ningún otro día este es el día más glorioso que alguna vez haya habido en la tierra no hay otro día que haya superado a este día oh qué si Moisés Elías Pablo Silas aquellos grandes héroes de la fe de los días pasados pudieran levantarse y tomar un libro de historia y mirar exactamente que de lo que ellos habían profetizado se cumplió y ver en dónde estamos ahora pues ellos los pondrían en la cárcel en una hora seguramente que sí serían como hombres indómitos corriendo por las calles de punta a punta tan rápido como pudieran ir anunciando con ímpetu el evangelio el tiempo está a la mano entonces vemos en esta noche que nos falta mucho de la gloria de Dios pero me gustaría repetir solo por un instante en cierto modo para conseguir que la iglesia y a propósito repartió Billy Paul las tarjetas de oración en esta iglesia esta noche acabo de llegar de Tulsón hace unos minutos él repartió las tarjetas ahora eso va a ser muy dificultoso intentar de pasarlos lo intentaremos y no tomaré mucho tiempo solo dando un testimonio sobre esta escritura que Cristo cumple toda su palabra él tiene que él tiene que hacerlo ven yo no tengo que hacerlo yo soy un mortal sujeto a errores él es inmortal infalible él tiene que cumplir la de él ven pero yo no tengo que cumplir la mía usted no tiene que cumplir la de ustedes pero él sí no les pone eso algo dentro de ustedes el saber que él está él está absolutamente obligado esa palabra y esta semana como es que hemos pasado por la Biblia con esos profetas y patriarcas y cada vez mostramos que cuando la iglesia se apartaba de eso Dios enviaba a alguien inmediatamente y lo sacudía para regresarlos a esa palabra otra vez alineando a la iglesia siempre ha sido así ese es el plan de Dios él escogió a los hombres para hacer eso ahora si él hubiera escogido a las estrellas para predicar el evangelio se hubiera hecho hace mucho tiempo ellas nunca se hubieran salido de su voluntad si él hubiera escogido al sol para que lo predicara o a los los vientos para que lo predicaran ellos nunca se hubieran salido de su voluntad pero nosotros estamos en las bases de libre albedrío nosotros podemos actuar de la manera que queramos y por esa razón hemos sido tal congoja para él siempre es de esta manera y queriendo insertar otras propias maneras y nos apartamos de sus caminos ven y como he dicho antes el hombre está constantemente alabando a Dios por lo que él ha hecho y él siempre está diciendo lo que él hará y luego al mismo tiempo ignorando lo que él está haciendo ven un hombre dirá oh Dios abrió el mar rojo si gloria a Dios eso es correcto si Jesús va a venir otra vez aleluya eso es correcto pero hable acerca de él hoy ah eso fue para otro día ven ven siempre lo que él ha hecho lo que él hará ignorando lo que él está haciendo esas son las mismas condiciones que Jesucristo encontró cuando él vino a la tierra exactamente Dios había prometido lo que él había hecho y ahí él estaba parado delante de ellos y ellos no le conocieron en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció eso es correcto más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios esa es la parte gloriosa fue hace algún tiempo una pequeña visión de la cual me gustaría hablarles a ustedes y yo no sé quizás nunca la conté sino solo a una persona en alguna parte pero yo yo acabo de perder a una de las personas más admirables en esta tierra para mí mi madre y yo yo amaba a mi madre como la veía apartarse de la mesa cuando éramos tan pobres no teníamos nada que comer y ella papá traía un poco de pan de una tienda o algo en donde él había barrido y ellos le echaban café sobre el pan y luego le ponían azúcar encima de eso y mamá aparentaba como que ella no tenía hambre para que nosotros los niños pudiéramos tener algo de comer yo nunca pudo olvidar eso y las muchas ocasiones en que ella me cargaba y las cosas que ella hizo por mí pero saben ustedes Dios es es tan lleno de misericordia él entiende todas esas cosas cuando tiene que llevárselas y yo yo le amo a él por eso siempre ha sucedido que antes que cualquiera de mi familia muriera yo lo vi antes que sucedió en la visión vi a mi hermano cuando yo tenía solo como 18 19 años de edad yo lo vi a él antes que partiera yo ni siquiera era un cristiano pero yo vi la visión aparecer delante de mí vi a mi hermano partir yo vi a mi padre cuando él partió Howard muchos de ustedes recuerdan a Howard Howard ustedes recuerdan dos años antes que sucediera yo dije Howard yo vi tu lugar marcado tú sigues yo dije enmiendate hermano porque tú eres el siguiente que partirá y él partió exactamente y luego aquí hace algún tiempo ahora yo espero que esto no suene sacrílego pero solo para mostrar el el interés de Dios Dios siempre está interesado en las cosas pequeñas al igual que en las cosas grandes yo quiero decir esto para beneficio de algunos de estos finos predicadores que quizás y yo mismo me cuento en eso ahora a cada uno de nosotros nos gustaría ser un Billy Graham pero nosotros y a cada uno de nosotros nos gustaría ser un Oral Roberts pero nosotros nosotros no somos un Billy Graham o un Oral Roberts nosotros somos siervos de Dios en el campo en el que él nos ha posicionado no importa cuan pequeño sea o cuan grande simplemente es lo mismo ante los ojos de Dios siempre lo mismo para actuar correctamente en el lugar en donde uno esté siempre es una gran cosa seguir al Señor yo preferiría ganar o ir y tener una iglesia con 50 personas en ella en la voluntad de Dios que ir y tener 5000 fuera de la voluntad de Dios seguro Dios puede hacer más con un hombre en su voluntad en una hora que lo que él pudiera con un hombre fuera de su voluntad en 50 años ven él está tropezándose y tambaleándose como disparando en la oscuridad pero cuando un hombre está realmente en la voluntad de Dios y reconoce su llamamiento él debería quedarse allí y ahora las visiones como el Señor Dios obra con ellas yo cuando él el Espíritu Santo venga él revelará estas cosas de las que yo les he hablado a ustedes miren no hay necesidad de intentar de comprenderlo de ninguna otra manera él es el autor él seguramente ha de saber lo que él escribió ven la Biblia dice que él la escribió a un hombre de antaño inspirados por el Espíritu Santo escribieron la palabra y si el Espíritu Santo es el autor de la palabra seguramente que él sabe cómo interpretarla mejor que nosotros dejen que él la interprete y saben ustedes cómo la manera que él interpreta miren que no se les pasen por alto estas cosas si ustedes vienen a un servicio de sanidad miren que no se les pase por alto esto cómo la interpreta él de esta manera vindicándola ven haciéndola que se cumpla eso es lo que Jesús dijo escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dicen quien soy yo ellas son las que hablan de mí y quien puede condenarme quien puede acusarme de pecado pecado es incredulidad y si no hago las obras que están escritas de mí entonces no me crean pero si yo hago las obras y ustedes no me pueden creer a mí entonces crean las obras porque la palabra habló de ellas ven eso es simplemente el sentido común de cada día ahora los dones y llamamientos de Dios son sin arrepentimiento sabemos que la Biblia dice eso ellos lo hacen han pasado casi dos años ahora yo estaba una mañana yo estaba caminando en la casa y me había sentado en una silla ahora esto parece muy extraño que Dios incluyera a un animal como un precioso hermano en esa visión del cielo y esa subidita que yo tuve creo que les dije a ustedes al respecto una vez o en alguna reunión él me escribió una carta el otro día dijo la voz de los hombres de negocios la publicó dijo estuvo su visión estuvo bien hermano Brana su traslación pero escuche todo estaba bien hasta que usted dijo que su caballo que usted una vez cabalgó vino y puso su cabeza sobre su hombro él dijo no hay caballos en el cielo hermano Brana el cielo fue hecho para seres humanos no para los caballos bueno yo pensé bueno generalmente cuando uno se encuentra con alguien así uno tiene que explicar todo solo está tratando de encontrar algo uno no puede explicar a Dios de todas maneras uno simplemente tiene que creerle a él pero para poder que se sintiera a gusto yo dije hermano yo nunca dije que estaba en el cielo en la visión yo pregunté por Jesús y ellos dijeron que él todavía estaba más lejos de allí yo estaba en un estado como el paraíso pero para que le pueda ayudar a usted la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Jesús vino de los cielos de los cielos cabalgando sobre un caballo blanco y todos los ejércitos de los cielos lo estaban siguiendo a él en caballos blancos así que debe haber algunos allá arriba en los cielos de los cielos Dios está interesado en todo él está interesado en las cosas pequeñas que ustedes hacen o en las cosas grandes que ustedes hacen él está interesado de cómo ustedes cuidan de su manada pequeña o de cómo los otros compañeros cuidan de su manada grande él está interesado hace algún tiempo un famoso un fino hermano mío estábamos en un pescando en un lugar yo había regresado de las reuniones y estaba descansando habíamos estado pescando con caracoles y habíamos pescado una buena cantidad de peces y esa noche estábamos usando nuestros palangres y se nos terminó la carnada y ya avanzada la tarde salí a pescar algunos agallas azules pequeñitos esos pececitos no puede los grandes uno se los puede comer pero este solo es un pececito para carnada yo rojé el sedal de la mosca y los estaba pescando poniéndolos en una cubeta y algo me impresionó estando sentado en esta barca este muchacho había sido un testigo de Jehová y su hermano acababa de ser salvo y lleno con el Espíritu Santo y así que los dos muchachos estaban con nosotros y mientras yo estaba pescando estos peces todos nosotros algo me impresionó y yo dije saben que va a haber una resurrección de alguna vida como la de un animal pequeño bueno un animal pequeño ahora muchos de ustedes recuerdan de lo que fue dicho anteriormente por la palabra que dijo que habría un muchachito que sería atropellado por un automóvil y que sería traído a vida el hermano Jack Moore está conmigo en esta noche quien estaba en Finlandia cuando eso sucedió ven muchos de ustedes aquí recuerdan que yo mencioné eso por toda esta región ven les dije a ustedes que lo escribieran en sus libretas fíjense el hermano Wood se volvió el hermano Banks Wood el que su hijo fue sanado de polio y él se volvió y le dijo a su hermano tú solo observa algo está a punto de suceder yo continué pescando ven ustedes así que pusimos las carnadas de peces en nuestros sedales esa noche no pescamos nada a la mañana siguiente yo dije había algunos bastantes sagalles azules allí él dijo oiga a propósito ¿no dijo usted que iba a haber alguna clase de vida resucitada? yo dije sí déjenme decirles cuando salí de la casa ellos estaban mi niñita somos un poco ustedes pueden tenerlo si quieren ven miren yo les tengo miedo a los gatos y así que a mí a mí no me gusta ese sentir supersticioso que uno siente alrededor de ellos y así que nosotros no los tenemos en la casa y yo creo que el gato puede saber que yo le tengo miedo también mi padre le tenía miedo a los gatos así que entonces mis niñas tenían entendido de no tener ningún gato allí y la pequeña mi niñita se fue caminando por el callejón con otra niñita y ella regresó con su rostro todo triste y dijo papá yo dije ¿qué quieres cariño? ella dijo se ha hecho una cosa horrible yo dije ¿qué es? ella dijo si tan solo tú lo supieras yo dije bueno dime ella dijo alguien ha tirado a un pobre gato aquí en el callejón y dijo el pobre está ya para morir casi no puede caminar y dijo papá ¿te molestaría? si nosotros lo alimentamos y lo cuidamos yo dije claro que no si ustedes quieren alimentarlo solo tengan cuidado no permitan que las arañen yo dije déjeme ver el gato así que cuando ellas trajeron el gato yo cogí una caja y por supuesto a la mañana siguiente tuvimos un gran montón de gatitos y luego así que el niñito niñito mío cuando yo me estaba yendo el pequeño José estaba mirándolos o él pensó que ellos eran lindos ustedes saben trepándose alrededor ustedes saben y así que el agarró uno en su mano lo apretó demasiado fuerte y lo dejó caer en el concreto el animalito empezó a dar vueltas y vueltas yo pensé oh que cosa y yo pensé bueno mira eso puede que sea ese pequeño gatito cuando regrese a casa ustedes recuerdan el caso de la zarigüeya yo pensé bueno pudiera ser ese gatito así que entonces estábamos en una pequeña encenada pescando y estábamos pescando estos pecesitos de agallas azules de muy buen tamaño y regresando los pequeños al agua el hermano Lyle el hermano del hermano Banks estaba pescando con una caña con carretel y un anzuelo muy grande y con un gran montón de gusanos en él él dejó que ese pececito de agallas azules se tragara ese anzuelo y le llegara hasta su vientrecito y cuando lo sacó él dijo mira ojalá que tú te hubieras fijado allí como así de largo y ya simplemente él no podía sacar el anzuelo creo yo no había otra manera solamente cortando la cuerda y él no quería perder su anzuelo así que él le sacó al jalarlo esas agallas el vientre y todo de él así de esa manera y lo echó al agua y él él se estremeció tres o cuatro veces y se quedó flotando allí él dijo disparaste tu último cartucho amiguito y yo dije Lyle cuando él empieza a morder coge un anzuelo más pequeño que ese cuando él empieza a morder coge esta caña de mosca que está aquí y al momento que él empieza a morder pesca lo ves antes que lo agarre y se lo trague lo coja con su boca yo dije esa es la diversión de pescarlos oh él dijo yo pudiera dar el jalón incorrecto y él continuó y lo intentó un par de veces y se le escaparon como tres o cuatro veces él puso la caña de pescar en el suelo dijo yo solo dejaré que se lo traiga otra vez así que este pececito flotó ahí alrededor en el agua por un ratito o creo que por treinta minutos y las olas empezaron a levantarse y entrar yo dije bueno tendremos que irnos muy pronto ya tenemos una cubeta así que tendremos que irnos y yo me levanté para tirar de nuevo sobre algunas hojas de lirio y la jalé había algunos grandes de vientre rojo allí así que empecé a jalar la carnada de la hoja ustedes saben voltearle la hoja y la jalé como ustedes hombres y mujeres saben que saben acerca de pescar y cuando yo empecé a hacer eso de repente algo descendió por esas colinas con un viento soplando con rapidez y se posó sobre mí yo dejé caer la caña y me paré en la barca yo miré alrededor yo escuché una voz decir ¿ves ese pececito? y allí estaba flotando allí yo dije ¿ven ese pececito? exactamente como él lo dijo ahí sus aletitas estaban tiesas y él estuvo flotando en el agua por una media hora y esta Biblia está aquí abierta ahora ¿ven? y él dijo háblale a él y devuélvele su vida y yo dije pececito en el nombre del Señor Jesús yo te devuelvo tu vida y esos hombres parados observando ese pececito se volteó y se fue nadando en el agua ellos casi se desmayaron Lyle se lavó su cara en el agua él dijo despertaré después de un rato él dijo yo sé que estoy soñando yo dije tú no estás soñando y en ese mismo momento me supongo que tenía la lista de oración 30 o 40 niños espásticos y cómo es que Dios pasó por alto a esos niños espásticos y resucitó a ese pececito eso sólo muestra que él está interesado en todo ¿por qué usaría él su poder para maldecir a un higuera cuando había miles de leprosos en la tierra y él pasó por alto a esos leprosos y fue y maldijo a un higuera y dijo nadie como de ti y higuera se secó usó su poder mostrando que él está interesado en árboles él está interesado en peces él está interesado en ustedes él está interesado en mí y él está interesado en ver su palabra manifestada y él está dependiendo a nosotros que lo hagamos porque somos sus agentes nada de nosotros mismos es él nosotros rindiéndonos y andando con él vi una visión esa mañana yo vi un animal grande acostado en la ladera de una colina oh tenía una cornamente enorme yo estaba en un viaje de cacería en esta visión como a las 10 u 11 del día y yo fui allá y maté al animal disparándole y luego en el camino de regreso un enorme oso pardo se levantó contra mí y le disparé y lo maté y luego los vi coger los cuernos y una mano pequeña agarró el cuerno puso la cinta de medir en él y me dio 42 pulgadas desde la base del tronco del cuerno a la punta del mismo 42 pulgadas de alto yo nunca había visto algún animal como ese grandes puntas en sus cuernos y sin embargo se miraba como un venado pero era oh qué cosa haría dos o tres venados yo nunca había visto algo así bueno yo dije probablemente se cumplirá algún día yo solo lo anotaré yo fui a Kentucky con un amigo mío y el hermano Mayner me llamó y dijo hermano Brandon ¿está usted ocupado? yo dije no mucho dije yo estoy en Miss tengo dos semanas ahora estoy en una vacacioncita dijo venga a Canadá a Alaska conmigo queremos organizar una delegación de los hombres de negocios en Anchorage y también allá en Fairbanks yo dije suena bien si puedo tener el tiempo para hacerlo él dijo bueno hermano Brandon si usted viene le diré que haremos lo llevaremos a una buena cacería de oso pardo pensé oh eso suena bien yo pensé oh oh ahí está la visión eso es una buena cacería de oso pardo yo dije eso suena bien yo no voy para eso pero mientras estemos allá y algunos de los guías quieren sacarme gratis estaría contento de ir así que él dijo bueno ellos ellos lo harán lo tenemos arreglado yo dije bueno mire espere déjeme orar sobre eso y me fui al bosque ese día y cada vez que lloraba me alejaba más cada vez completamente alejado de eso yo pensé eso es extraño y dos días después de eso le llamé al hermano Argan Bright y le dije no él dijo hermano ya estamos preparando todo yo dije no lo haga el Espíritu Santo lo ha condenado y yo le conté la visión yo dije yo no sé hermano Argan Bright pero es extraño pero él no me dejara ya y sin embargo suena como que ese sería el lugar y él dijo bueno mire tenemos todo preparado para ir y yo dije ahora muchos de ustedes verán al hermano Argan Bright él viene en camino para acá para ser preparativos conmigo para ir a ultramar después de esta reunión así que ustedes pueden preguntarle sobre el suceso así que dijimos yo dije no yo simplemente no puedo hacerlo el Espíritu Santo me dice que no es mejor obedecer no importa que tanto o cuan bien se mire yo voy a predicar sobre algo así mañana en la noche si es la voluntad del Señor así que ahora recuerden no importa cuan bien se mire si Dios no está en eso apártense de eso no importa cuan atractivo se mire apártense de eso cuan próspero apártense de eso si Dios no está en eso apártense de eso ahora vamos a hablar sobre eso mañana en la noche si es la voluntad del Señor miren entonces cuando me fui a casa Billy me dijo mi hijo dijo papá ¿conoces a ese cazador con el que fuiste a cazar allá la primavera pasada del nombre Southwick? oh yo dije allá en el en el allá al sur del territorio del Yukon él dijo sí dijo él tiene una carta para para ti él es el hermano Eddie Biscoll quien es el presidente de la asociación ministerial de esa región del noroeste allá un muchacho muy fino puede que esté aquí en esta reunión él está planeando venir para este rumbo en esta ocasión un muchacho muy fino y él tiene una familia fina él es él es un misionero allá ahora para los Cree los indios Cree y acabo de estar con él el otoño pasado y luego o el verano pasado mejor dicho entonces él Eddie quería llevarme a donde Bud quien era uno de sus convertidos a Cristo su esposa era una pentecostal fiel Bud era un ranchero y él recientemente había venido pero a él se le había asignado allí a donde ellos sacaron a los indios y los habían puesto en la reserva un gran territorio para cazar como seis o creo que él obtuvo como 300 millas cuadradas o más alrededor de eso como territorio asignado a él por el gobierno canadiense bueno aquella primavera cuando yo estuve allá fuimos a cazar osos después de las reuniones pero cuando nosotros en mayo pero el chinook vino y nos impidió tuvimos como él nunca había oído nada respecto a las reuniones y Eddie continuaba enfatizándole respecto a las reuniones y él dijo me estás diciendo tú que hoy Dios mismo se está mostrando y muestra cosas que han de venir antes que sucedan Eddie dijo eso es exactamente correcto así que él continuó platicándome él dijo sabe usted yo tengo un hermano que tiene epilepsia dijo si usted solo pudiera encontrarse con mi hermano dijo yo creo si yo pudiera llevarlo alguna vez a una de sus reuniones yo creo que él sería sanado yo dije dijo él ha tenido toda su vida y yo dije tal vez y así bueno no se oscurece ya en ese tiempo del año ustedes saben el sol solo se oculta y se hace o uno puede a cualquier hora a medianoche a la una de la mañana uno puede levantarse y leer el periódico o cualquier cosa ven ustedes y como como para la última parte de mayo el sol nunca se oculta apenas oculta como que se va como por unos 10 minutos y regresa así que nos acostábamos en cualquier momento que nos cansábamos y entonces en el camino de regreso nos encontramos a un grupo de indios y oh yo me presenté con el jefe allá ellos le habían permitido quedarse allá debido a que él tenía dos niños ellos sentieron a sus niños en un tronco sus amados en una clase de religión y los colgaron en el árbol así que ellos le permitieron a esa familia quedarse allí un anciano fino pasado los 90 años de edad sentado en su silla de montar también como uno de sus hijos y así que salimos al día siguiente él dijo no hay manera de cruzar ahora suban por las montañas y por este camino oh eran otras 100 millas para abrir camino así que no pudimos hacer eso era muy tarde emprendimos el regreso y en el camino de regreso Bud traía una hilera de caballos jóvenes y algunos de ellos se metieron en un terreno pantanos y cosas y yo iba por allí por el camino platicando Eddie y yo y Bud iba en el caballo delantero procurando salir traíamos metiún caballos y yo las en uno lo saqué y de pronto como él salió luego mi propia silla de montar se zambulló y ahí estaba yo tratando de salir de allí y estaba todo en los lados ustedes saben en unos pocos minutos me subí a mi caballo y me limpié el lodo de mi ropa de esta manera y seguí y justo delante de mí al cruzar esa colina apareció un hombre joven yo lo miré me hice para atrás en la silla de montar y detuve mi caballo y yo lo vi a él entrar en una convulsión una y otra vez y echar espuma y se puso muy fiero y despedazando todo y luego él se aplacó yo vi una salamandra vieja yo vi su camisa quemándose Eddie iba enfrente de mí como a la distancia de una manzana tratando de agarrar a otro caballo el caballo joven que se había salido del camino yéndose por allá quitándose las bolsas de él haciendo corcovas así que entonces corría donde estaba Eddie aplacamos al caballo yo le dije Eddie yo tengo así dice el señor para Bob él dijo hermano Brana ¿qué sucedió? yo le dije una visión yo vi a su hermano él dijo oh tráigalo yo dije mantenga los caballos aquí yo espolearé al mío y me adelantaré daré la vuelta alrededor de estos caballos para ver si puedo agarrarlos y mantenerlos al lado de la colina yo rodeé el peñasco así de esta manera con mi en mi caballo lo hice subir y llegué allá arriba y yo puse mi mano sobre la silla de montar yo dije Bob él dijo sí hermano Brana dije yo quiero decirte algo tu hermano y lo describí a él él dijo sí ¿quién le dijo? dije nadie el señor me lo acaba de mostrar yo dije ¿me creerás como su siervo? dijo seguramente hermano Brana yo dije envía como unas como unas 800 millas para regresar a la civilización trae a tu hermano aquí y la primera vez que él tenga una de esas convulsiones yo dije él las ha tenido como desde la edad de dos años tal vez no lo vas a creer pero es hereditario tu abuelo las tenía él dijo bueno eso es la verdad eso es correcto y yo dije mira cuando este muchacho tenga esta convulsión tú arráncale la camisa de su espalda y arrójala al fuego y di esto yo lo hago en el nombre de Jesucristo de acuerdo a su palabra él nunca tendrá otra mientras él lo crea él solo levantó sus manos empezó a gritar dijo yo nunca he visto esto acontecer pero usted verdaderamente me dijo del aspecto físico de mi hermano y me dijo la verdad respecto a mi abuelo yo dije eso es correcto después que partimos él mandó y trajo a su hermano y él iba a salir para abrir brecha esa mañana cuando él se vino en el autobús pasaba dos o tres veces a la semana de ida y de venida por la carretera de Alaska él vino y la esposa de Bud Lila es una pequeñita una mujer pequeña tan grande como una barra de jabón después que una familia la ha usado hasta casi acabársela simplemente una pequeña tiene cinco hijos y es una mujercita dulce y así que Bud salió a arreglar sus caballos porque él iba a abrir brecha para que pudiéramos regresar en ella con sus cazadores y tan pronto como él se fue bueno su hermano allá sin quitarse todavía su ropa buena él entró en una convulsión y ellos estaban acampando en barracas viejas donde los americanos cuando estaban construyendo la carretera las tenían allí y cuando ellos tenían una salamandra vieja como estufa y la pequeña Lila él se ponía él se ponía violento cuando tenía esas convulsiones y ella le tenía mucho miedo a él y él se salía por una ventana o algo así para salirse del lugar pero ella empezó a salirse y pensó de lo que se había dicho ella había estado en una de las reuniones allá en Dawson Creek ella corrió rápidamente allí y se puso arcajeada sobre este hombre grande y arrancó la camisa de su espalda llorando botones y todo su camisa blanca se encaminó hacia la estufa y dijo esto yo lo hago en el nombre del Señor Jesús de acuerdo a la palabra del Señor que se nos fue dicha y él nunca ha tenido una desde entonces eso lo concluyó él había enviado por mí para que fuera a una cacería gratis y yo siempre estoy buscando esas cosas gratis ustedes saben así que yo pensé bueno yo dije iré veré si el Señor me permite ir oré y terminando de orar todo se movía hacia esa dirección me llega el hermano Fred Sothman él está aquí en la reunión en alguna parte ¿dónde estás Fred? allá está sí él es uno de los síndicos de nuestra iglesia el hermano Fred sabe que esto fue dicho tres meses antes que sucediera es correcto eso hermano Fred y creo que el hermano Simpson ¿cuántos hay en el edificio en esta noche que saben eso que fue dicho antes que sucediera? levanten su mano ahí lo tienen y fue dicho delante de la iglesia exactamente lo que sucedería bueno yo no sabía que esta era la ocasión así que me fui por la la carretera de Alaska y el hermano Fred se detuvo con un amigo para ir a cazar alce está demasiado lejos allá para encontrar alces así que estábamos en la región de los carneros a donde íbamos y así que nosotros yo tomé un pedazo de tiza o barro y escribí en el parabrisas yo dije mire hermano Fred si en caso de que esta sea la ocasión tú recordarás exactamente lo que será y él lo recuerda yo continué subiendo esa noche cuando llegamos al campamento Bud dijo hermano Branham él me alazó y saltó de arriba abajo hablando en lenguas y gritando ustedes saben él dijo y eso que es un vaquero rudo también y él él hizo olorando a Dios él dijo ¿sabe qué hermano Branham? mi hermano no ha tenido una convulsión desde ese momento en adelante él está perfectamente normal y sano desde hace un año y yo dije mientras él lo crea continuará de esa manera y yo dije mira dile a él que rinda su vida a Cristo y le sirva el resto de sus días que vaya y que no pegue más o una cosa peor vendrá sobre él ¿ven? yo dije dile que haga eso ahora así que yo dije yo tengo otra visión y le dije de la visión yo dije mira había algunos hombres de baja estatura conmigo estábamos en un viaje de cacería ellos eran hombres de baja estatura y uno de ellos tenía puesta una camisa de cuadros verdes y él dijo bueno dijo él hermano Branham dijo yo no tengo una camisa de cuadros verdes su hijo Blaine de 18 dijo que no tenía una camisa de cuadros verdes Eddie Biscoe otro hombrecito pequeño pesaba como unas 110 libras dijo yo no tengo una tampoco hermano Branham yo dije bueno dije ahora el animal él dijo que clase de animal era yo dije se miraba como un venado él dijo no hay venados aquí arriba está muy alto él dijo quizás era un caribú yo dije un caribú tiene astas más anchas él dijo eso es correcto yo dije este tenía puntas él dijo bueno hermano Branham dijo vamos a ir a la región de los carneros no a la región del venado o algo así yo dije bueno probablemente será en otro viaje el hermano Morgan Bright podría haber sido en alguna parte de Alaska yo dije porque era un oso pardo enorme él dijo que tipo de oso pardo era ese yo dije el de puntas plateadas ese es el más famoso de todos ellos él dijo yo soy un guía yo he estado aquí en estos bosques toda mi vida yo nunca he visto uno de puntas plateadas dijo yo he visto el oso pardo común pero dijo yo nunca he visto uno de puntas plateadas nunca he visto uno en mi vida yo dije bueno hay algunos uno en alguna parte y yo lo voy a matar él dijo yo diría que eso es la verdad él dijo yo diría eso partimos tres días después acampamos muy arriba más allá de donde terminaba los árboles y Dios me conceda si se quedan de esa manera hasta el milenio déjeme vivir allí durante el milenio simplemente me gusta saturarme allí en esa naturaleza o todo aquel que no pudiera ver a Dios allí está ciego sordo y mudo el solo verlo reflejándose el mismo en esas grandes y gigantescas montañas oh hermanos el abismo ya va al abismo y allá arriba solo teniendo unos momentos gloriosos así que subimos una montaña uno tiene que caminar recto de esta manera para subir oh no hay árboles solamente musgo de caribú es todo lo que uno ve vimos como 30 o 40 cabezas de carneros no había uno lo suficiente grande para matar eran solo pequeños con cuernos de media circunferencia y tres cuartos de circunferencia yo quería irme de allí con uno lo suficiente grande ya que fui tan lejos así que nosotros yo me regresé hacia abajo y al día siguiente empezamos a cruzar y eri se cayó en el agua al intentar brincar al otro lado calzando un par de zapatos grandes subiendo por el lado de la montaña a base de tubo y dijo permítame sus binoculares yo le di los binoculares caminábamos un trecho y hablábamos acerca del señor y gritábamos y corríamos de arriba abajo por el lado de la montaña teniendo unos momentos gloriosos es bueno ir de viajes de cacería si uno va con hermanos y así que tomó mis binoculares él dijo hermano Brana allí está su carnero hay como ocho de ellos acostados como unas seis millas allá en la cumbre de ese otro pico mírenlos los ve juntos tomé los binoculares dije allí están exactamente él dijo bueno es mejor que regresemos hacia abajo y empecemos en la madrugada como a las tres de la mañana dijo deberíamos estar allá como a las nueve o diez los carneros estarán acostados ese será el momento yo dije que son esas otras cosas caminando alrededor de allí digo son caribús yo dije así que a seis millas de lejos ustedes saben era difícil distinguir la apariencia de ellos y entonces desde allí en adelante a seiscientas millas de la manera que el cuervo vuela no hay ni siquiera un sendero o un camino y cuando uno llega a la costa del oeste uno recorre como ochocientas millas para llegar a Vancouver no hay ni siquiera una pizca de civilización y la siguiente civilización yendo en esta dirección es Anchorage como a unas setecientos u ochocientas millas regresando en esta dirección uno llega a una ciudad pequeña Yellow Knife a donde llega un barco allí una vez al año para los esquimales y enseguida uno llega a Rusia así que realmente uno está solo ahí es en donde Dios puede tomar su descanso de todos nuestros problemas y pruebas en los que lo metemos a él así que a mí me gusta ir allá y platicar con él cuando está descansando ven ustedes así como lo fue anoche en la barca así que cuando regresamos hacia abajo y a la mañana siguiente empezamos temprano como a las ocho caminando atravesando densos arbustos y de todo hasta que llegamos a la cumbre de la montaña y subiendo allí iba un caribú hembra y un macho de buen tamaño él iba subiendo a la montaña y tenía grandes astas y yo dije bueno ahí tienen el primer caribú salvaje que yo haya visto en el bosque yo nunca he estado antes a esta altura él dijo sí ese es un caribú así que subimos la montaña y miramos los carneros no estaban allí así que Bud y yo dimos la vuelta y Eddie empezó a separarse y Blaine su hijo buscando alrededor algo que cazar y caminamos por ahí yo hermanos yo grité gloria a Dios yo miré allí abajo y allí estaban esas grandes montañas con picos nevados musgo amarillo de caribú más abajo de la nieve y más abajo de eso seguían los árboles siempre verdes los abetos enanos y un poquito más abajo había maleza de gamo roja un poquito más adelante de eso estaba el álamo tembloroso amarillo todo reflejándose en el lago allá abajo oh hermanos Bud y yo pusimos nuestros brazos el uno sobre el otro y danzamos un poquito alrededor de allí gritando con todo lo que daba nuestra voz y gritando y alabando a Dios y nos sentamos con nuestros brazos en uno sobre el otro y alabamos a Dios y tuvimos un momento maravilloso creo que como por dos horas y yo dije oye me pregunto que pasaría con Eddie lo llamábamos el vaquero así que nos regresamos empezamos a cruzar la montaña yo dije él no pudiera perderse aquí arriba y dijo no Blaine está allá en alguna parte y él es un indio así que miramos alrededor y yo vi una cámara tirada allí yo dije esa es la de Eddie miré para abajo de la montaña y me fui por esta dirección y él se fue por la otra dirección y Eddie estaba diciendo shhh él estaba acercándose a Hortadillas para cazar ese machito caribú y él se lo iba a llevar para alimentar a los amigos indios que él estaba evangelizando así que él mató al caribú nosotros fuimos y lo limpiamos regresamos era como a laguna encontramos nuestras sillas de montar otra vez como a media milla de donde ellos estaban parados y estábamos parados allí y él dijo hermano Brana le gusta caminar dije seguro que me gusta él dijo si nosotros escalamos esta montaña esos carneros cruzaron en esta dirección y bajaron a ese otro barranco allá quizás si ellos no bajaron ellos regresaron en esta otra dirección dijo dejemos que Eddie y ellos regresen y atraviesen por este sendero aquí abajo y lleven mi silla de montar y su silla de montar y carguen el caribú al campo y nosotros subiremos por aquí y llegaremos a ese lugar y como para las 10 u 11 esta noche ya habremos llegado yo dije bien lo haremos así que estábamos parados allí nos comimos una lata de sardinas cada uno cada uno de nosotros y enterramos bajo el musgo estas sardinas y nuestro pan lo traíamos en nuestra camisa y habíamos sudado tanto al grado que era solo una gran masa pero estaba bueno cuando uno tiene hambre todo está bueno así que nos paramos allí y yo solo estaba mirando alrededor y miré a través de los binoculares yo dije but mira aquí que es eso allá como a 3 millas estaba acostado ese caribú y era uno raro no eran astas eran cuernos altos de puntas grandes yo dije recuerdas mira aquí ahí está ese panorama exactamente y ahí está acostado ese animal exactamente de la manera yo dije solamente hay una cosa que impide a la visión alguien con una camisa de cuadros verdes y ahí estaba Eddie con una camisa de cuadros verdes puesta yo dije yo pensé que tú no tenías una él dijo mi esposa la de haber puesto en el equipaje cuando me caí ayer en el agua tuve que cambiarme de camisa él dijo yo no sabía que ella la había metido allí hermano Brana lo siento que le dije a usted algo errado yo dije tú tenías que hacer eso hijo oh Bada empezó a gritar él dijo usted puede pararse aquí y matarlo a 3 millas de lejos no puede hermano Brana yo dije de acuerdo a la visión yo estaba muy cerca de él él dijo hermano Brana déjeme decirle cómo va usted a llegar allá yo dije yo no sé pero yo voy a llegar allá así que dijo cómo se va a ir yo dije rodeando este panorama él dijo eso es arcilla y yo dijo si usted se resbala tendrá unas miles de toneladas de nieve sobre usted como en un segundo y yo dije el señor se encargará de eso de esa manera yo me fui a la visión rodeando él dijo bueno yo voy a seguirlo a usted y ahí venía él y estos muchachos dijeron nosotros nos quedaremos hasta que lo veamos matar al caribú ellos dijeron entonces bajaremos bajaremos los caballos y entraremos allí los encontraremos abajo al terminar la bajada como oh como a 4 o a 5 millas él dijo muy bien así que empezamos a rodear Bada y yo como en media hora dimos toda la vuelta y ese caribú acostado allí mirando directo a nosotros y no nos vio ha de haber estado dormido y subimos una veredita y regresamos y salimos como a unas 30 yardas de él allí estaba acostado este enorme animal se levantó de allí y lo maté y mientras estábamos allí quitándole la piel y demás de él de esta manera Bada dijo dijo usted que estos cuernos eran de 42 pulgadas yo dije eso es exactamente correcto él dijo hermano Brannan han de ser de 142 una cabeza muy grande yo dije no solo son exactamente 42 dijo yo tengo una cinta para medir allá yo dije lo dudas él dijo no señor dijo pero espere un momento no me dijo usted que iba a matar a un oso pardo grande antes que bajara de regreso que habría uno de puta plateadas antes que usted regresara a donde estaba ese muchacho que tenía puesta la camisa verde yo dije esa es la verdad él volvió a mirar hacia abajo de la colina bueno no hay ni una cosa de ese tamaño nada en absoluto solo musgo eso es todo lo que se ve por millas y millas solo colinas tras colinas cubiertas de musgo él dijo ¿en dónde está él hermano Brannan? yo dije él puede proveer uno él así lo dijo yo dije dudas eso Bada él dijo no señor bueno bajando la colina bajando de esta manera él cargaba el rifle un rato y yo cargaba la cabeza luego viceversa teníamos que caminar del lado al ir bajando esos grandes cuernos rastrellando el musgo y llegamos como a una media milla del lugar paramos y miramos alrededor él dijo más vale que ese oso vaya apareciendo ¿no es así? yo dije ¿de qué? ¿de qué te preocupas? dijo de nada continuamos hasta que llegamos a un pequeño glaciar al cruzar nos sentamos allí y nos refrescamos un poquito dijo hermano Brannan piénselo dijo no tenemos más que como menos de media milla para llegar en donde están los muchachos y en alguna parte entre aquí y allá usted va a matar uno de putas plateadas yo dije eso es correcto eso es correcto él dijo yo dije ¿estás dudando eso Bada? él se levantó y me tomó de la mano él dijo hermano Brannan mi hermano nunca más ha tenido una convulsión desde ese día hasta este él dijo el Dios que pudo decirle a usted y mi hermano no le mentirá a usted yo dije Bada él estará allí él dijo ¿de dónde vendrá? yo dije yo no sé yo dije Bada yo tengo 52 en ese entonces y yo dije yo he visto visiones desde niño y cuando yo vi a este caribú aquí muerto y tú ve si sus cuernos no son de 42 pulgadas y luego en la misma misión yo iba en camino de regreso a donde estaba el grupo con el que yo andaba yo maté a este oso pardo de puntas plateadas él dijo hermano Brannan yo puedo ver por 20 millas él dijo Dios va a tener que sacarlo de la tierra o traerlo de los cielos o algo yo dije no te preocupes él estará allí caminamos como otras 100 yardas él estaba también casi todo exhausto este pesaba como 150 libras este trofeo así que bajando de la colina lo bajó al suelo y él dijo casi estoy para perder la fuerza yo dije sí entonces llegamos a un pequeño abeto enano enano como así de alto había unos cuantos urugallos volando alrededor y había perdices blancas y así que les arrojó algunas piedras de esta manera así que él dijo ¿ha usted comido alguna vez de esas perdices blancas? y yo dije no, no creo él dijo son buenas son tan buenas como el urugallo él dijo hermano Brannan sé que tú sos un prano negro grande y viejo se abanicó dijo es hora que ese oso vaya apareciendo ¿no es así mi amigo? y yo dije yo dije but ¿tú estás dudando eso? él dijo no, no le estoy pero hermano Brannan simplemente yo 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 no puedo entender yo dije ni yo tampoco no es para que yo lo entienda es para que yo lo crea amén Dios en el cielo sabe que estas cosas son verdad me esperaría yo aquí y diría esto si no fuera verdad entonces me di la vuelta para darle a él el rifle pidió cargar la cabeza y al voltear dije but tú tienes esos binoculares colgados en tu cuello que es eso parado allá en la ladera de la colina y él levantó los binoculares él dijo oh Dios mío dijo si no es esta una vaca lechera de alguien no hay tal cosa en la región dijo ese es el oso pardo más grande que haya visto en mi vida y Dios mío mire ese sol amarillo brillando sobre él él es uno de puntas plateadas dijo que tan lejos piensa usted que está yo dije él está allá como a dos millas y nosotros estábamos exhaustos él dijo yo dije que estamos esperando vayamos y él dijo ¿está usted seguro que lo va a matar? yo dije seguro que lo voy a matar él dijo ¿qué es ese rifle que usted está usando? y dije no no te preocupes por eso era un rifle pequeñito que un hermano me dio en una reunión en una ocasión hace varios años yo dije uno baratito punto 270 y dije muy bien yo tengo yo va a acontecer continuamos acercándonos un poquito más y mientras más nos acercábamos más grande se veía ese oso oh se miraba como un enorme montón de paja puesta allá sobre aquel musgo ustedes saben parado una cosa enorme grande gigantesca la cabeza como así de ancha ustedes saben las quejadas muy notables garras enormes él estaba arrancando unas pequeñas ramas de arándano así ustedes saben comiéndoselas y tan sólido un animal colosal nos acercábamos como oh como unas 800 yardas de él él dijo oiga hermano Brana mató mató usted alguna vez a un oso pardo yo dije yo he matado muchos osos pero nunca antes he matado un oso pardo de puntas plateadas él dijo usted sabe el puntas plateadas es el más feroz de todos ellos yo dije sí yo entiendo eso él dijo él no sabe cómo morir y yo dije bueno él dijo no ¿cuán lejos tiene usted? ¿cuán cerca tiene usted que llegar de él con eso? ahora ustedes preguntan a él escríbanle una carta yo les daré la dirección él dijo cualquiera que quisiera escribirme respecto a eso sobre cualquiera de esas cosas déjeme contárselas y así que y yo dije bueno yo dije él dijo ahora yo dije no no yo estaba más cerca que esto yo estaba muy cerca de él él dijo nos estamos acercando bastante ahora él puede atacar en cualquier momento yo dije yo lo sé pero yo dije todo estará bien él dijo mire cuando uno le dispara a un oso dijo mire hermano Brana uno le dispara en la espalda uno tiene que tumbarlo porque él continuará combatiendo y entonces no podrá levantarse yo dije no y acuerdo a la visión yo le disparé el corazón él dijo yo espero que usted no haya cometido un error en eso yo dije yo dije no lo cometí dije yo recuerdo eso porque en una visión uno está en una conciencia y ambas como lo explicamos la otra noche uno está en ambas uno no puede olvidarlo ven así que ahí lo tienen así que entramos nos acercamos como unas como una 250 yardas ese fue al pasar el último pequeño barranco yo dije hasta aquí míralo no es una belleza él dijo sí creo que sí lo es y yo dije muy bien mira cuando yo me levante de aquí él arremeterá yo dije tú solo observa y él dijo yo estaré observando así que yo puse una vara en el cañón de rifle ustedes saben y nosotros estábamos escondidos en ese pequeño barranco precisamente cuando me levanté ahí él arremetió qué cosa qué cosa me detuve disparé y sonó como un guisante disparado pegándole a él qué cosa ni siquiera le hizo algo y qué cosa antes hablar de velocidad yo nunca vi algo así él ellos se accederían en velocidad a un caballo a un venado o a cualquier cosa ustedes saben un oso puede hacerlo de esa manera y habría bajando esa colina hacia nosotros de esa manera y miren antes que pudiera poner otra vara en el rifle él cayó muerto como oh como a 30 40 yardas de mí y rodó le quitamos el corazón los pulmones y todo de él era una bala Nussler ustedes que cargan sus rifles con balas a mano las conocen así que le le explotó y cayó va parado allí miró estaba pálido alrededor de la boca él dijo hermano brano yo no lo quería en mis piernas yo dije ni tampoco yo dijo dijo yo quiero decirle después que esto termine mi amigo si eso no hubiera sido una de esas visiones y que yo ahora se había visto acontecer antes yo nunca hubiera venido acá tan cerca deseoso con usted y ninguno de nosotros podía moverlo él pesaba alrededor de mil libras creo yo así que era un animal grande enorme no pudimos limpiarlo nosotros tuvimos lo desollamos empezamos a bajar y nosotros dijimos hermano brano nosotros levantamos los cuernos él dijo si esos cuernos son exactamente de 42 pulgadas dijo simplemente me va a poner a correr como loco yo dije entonces más te vale que empieces ahora mismo porque eso es lo que es él dijo yo nunca he visto un me parece como que estoy soñando esto y cuando llegamos allá abajo y yo le dije a Eddie yo dije mira observa Blaine pondrá sus manos ahora tú recuerdas que había una mano pequeña sobre ese cuero recuerdas hermano Fred como te dije que sería y yo le dije a Eddie obsérvalo así que Bob dijo espérense él tenía su caballo allá y nosotros teníamos el olor del oso en nosotros ustedes saben esos caballos estaban despedazando todo ustedes saben cómo se comportan cuando ellos huelen un oso pardo o a cualquier clase de oso así que yo yo fui allá para intentar sujetar al caballo al caballo ensillado tratando de escapar y él fue y cogió su cinta para medir y regresó atravesando por allí mirándome de esa manera dijo ven aquí Blaine yo acodé a Eddie la puso en él amén yo se los dije 42 pulgadas exactamente ahora esos cuernos se encogen como 2 pulgadas cuando se secan ese sopado está en el piso de mi cuarto de trofeos y los cuernos están colgados en la pared el taxidermista los había preparado y los arregló hay una cinta para medir colgadas sobre ellos 42 pulgadas exactamente ahora para qué le diría Dios a un hombre algo así respecto a un viaje de cacería cuando regresé mi madre estaba enferma yo fui a verla ella dijo Billy ven él estaba dándome ánimo preparándome para algo yo dije mamá el señor siempre la ha sanado ella dijo Billy me voy al hogar para ver a papá oh yo dije mamá no hable así dijo si me voy lloré por ella y el hermano Fred y todos estos testigos sentados aquí ahora lo saben entonces cuando menos pensé la tenían en el hospital el doctor ni siquiera sabía lo que estaba mal bueno yo fui allá ahora por ella ella dijo hijo me voy y miren mi madre era una mujer algo vigorosa de todos modos un día un par de días después de eso yo entré ella estaba parada allí mirando hacia los cielos ella dijo Billy te veo yo dije bueno seguro mamá dije yo te veo aquí ella dijo oh tú has envejecido tanto Bill dijo tu cabello blanco y barba colgándote tú estás abrazando la cruz alcanzándome yo tenía una buena idea entonces que ya era tiempo ahora ustedes hermanos aquí saben que eso es verdad el día siguiente fue domingo yo estaba predicando me notificaron tú yo dije yo no creo que mi madre se está yendo yo siempre me muestra a mi familia cuando van a partir pero de mi madre él nunca me ha mostrado nada al respecto ahí venía un recado y yo estaba en medio de mi mensaje como estoy aquí alguien entró dijo ve ve a donde tu madre en este momento llámala por teléfono se está muriendo en este momento yo dije muerte no la toques la palabra de Dios es más importante que eso este hombre sentado aquí el hermano Borders después que se terminó el servicio yo fui a ver a mi madre me encontré con el hermano Borders le dije hermano Branham usted ni siquiera mide seis pies pero yo vi a un hombre de diez pies parado en el púlpito esta mañana yo dije hermano Borders Dios se encargará de todo lo de mi mamá y unos días después de eso me llamaron a la habitación y ella verdaderamente se estaba yendo los hijos se reunieron se pararon alrededor de la cama yo dije mamá ¿verdad se va usted? ella dijo sí después ella ya no podía hablar seguí diciéndole ¿qué significa Jesús para usted madre? yo recuerdo bautizándola en su nombre hace mucho tiempo allá en agua yo dije dígame ¿qué significa Él para usted ahora? ella dijo más que vida para mí yo dije mamá si usted se está yendo y yo soy su hijo un predicador yo quiero saber de mi propia madre que va a encontrarse con Dios yo quiero tomar su mano aquí mamá dijo yo quiero también yo seguí sosteniéndola ella no podía hablar parecía como que estaba paralizándose su rostro yo dije ¿ya no puede hablar más mamá? ella no podía ser yo dije escuche ¿es Jesús todavía el mismo para usted? ella podía decir que sí con su cabeza entonces llegó un momento en que ya no podía mover su cabeza yo dije madre ¿es Jesús todo para usted ahora? Él viene por usted en un momento todo para usted ella no podía moverse yo dije mamá usted solo tiene una cosa solo veo que está parpadeando si Jesús todavía significa lo mismo para usted como siempre desde el día que yo la bauticé en agua parpadeé muy rápido ella parpadeaba las lágrimas corriéndole de esa manera y un vientecito entró moviéndose en la habitación mi madre se fue al hogar yo regresé a casa salí a la funeraria recogí la ropa oh ustedes saben cómo es eso ustedes han tenido que hacer la misma cosa los hijos todos llorando uno en un lugar todos llorando si Jesús si Jesús todavía significa lo mismo para usted como siempre desde el día que yo la bauticé en agua parpadeé muy rápido ella parpadeaba las lágrimas corriéndole de esa manera y un vientecito entró moviéndose en la habitación mi madre se fue al hogar yo regresé a casa salí a la funeraria recogí la ropa oh ustedes saben cómo es eso ustedes han tenido que hacer la misma cosa los hijos todos llorando uno en un lugar y otro en otro yo dije mamá era el poste de amarre ya nunca seremos los mismos Doc y su familia en este rincón Jesse y su familia en ese rincón acabábamos de enterrar a Howard recientemente yo dije bueno ya todo terminó hermanos yo dije nosotros no vendremos a vernos unos a otros mamá era lo que nos mantenía unidos yo dije ahora ya no nos veremos mucho unos a otros yo me fui a casa en la noche después que recogimos su ropa me fui a casa la señora Domingo alguien de Chicago la conoce ha sido una amiga muy apreciable de la campaña ella me había dado una biblia discúlpenme y era una de esas biblias con letras rojas con un cierre en ella y alguien cuando yo prediqué ese sermón el cordero y la paloma ellos me habían enviado dos palomas para detener libros otro hermano mío el hermano Norman me había enviado una palomita y un cordero y el hermano Bordes me dio el cordero yo tomé la biblia Meda estaba en un rincón llorando y todos ustedes hombres de negocios aquí saben que cuando yo estaba en Jamaica vi a mi suegra les dije en la mesa allá en Jamaica yo dije alguien de mi familia que no tiene dientes está muriendo los veo partir ahí mismo en la mesa y Demo Shaqarian y todos ellos sentados allí unas horas después mi suegra casi cayó muerta una vez sin dientes exactamente y yo dije yo vi a un hombre joven escupir sangre y llamé y dije no permita que Billy hay alguien aquí que estaba en la reunión de Jamaica allá en esa ocasión en Jamaica no puedo ver sí hay dos así que entonces y yo dije Billy no vayas a ir allá yo vi a un hombre joven escupir sangre y era mi cuñado él fue tuvo una hemorragia cuando su madre murió fue un golpe muy duro para él entonces parado allí ese día tomé esta Biblia yo dije padre yo no sé quizás sea solo tu amor tú no me mostraste a ella partiendo pero estoy tan quebrantado Dios me darás alguna palabra de consuelo de tu palabra yo dije permíteme solo leer algo que sea de consuelo que me consuele yo dejé la Biblia abrirse de esa manera allí estaba de estas rocas grandes ella no está muerta sino que duerme y yo me fui a la recámara nos dormimos como a las 8 de la mañana siguiente me levanté ellos la iban a tener preparada como a mediodía para que pudiéramos ir y verla Meda fue conseguir el desayuno de los niños y el pequeño José llorando Becky en un rincón todavía llorando volveré a ver a mi abuelito otra vez yo dije sí, sí tú la volverás a ver ella solo ha cruzado se fue allá al piso de arriba yo dije ella la veremos otra vez y ella amaba a esos niñitos ustedes saben y así que todos ellos estaban llorando podemos ver a la abuelita esta tarde yo dije ustedes pueden ver el cuerpo en el que ella vivió pero abuelita se ha ido a estar con la otra abuelita de ustedes y con ellos allá en el cielo y José no podía entenderlo mi hijo pequeño ustedes saben simplemente no podía entenderlo él dijo entonces mi abuelita va a bajar esta noche y yo dije no, no yo no sé cuándo regresará ella cuando Jesús venga ella regresará y yo estaba parado allí y me di la vuelta y entré a la recámara y cuando lo hice no me pregunten que lo explique no hay manera de explicarlo yo me vi a mí mismo parado allá afuera al igual que estoy mirando a esta audiencia y yo estaba dirigiendo las alabanzas yo nunca hice eso yo ni siquiera puedo cantar en lo absoluto así que había una enorme multitud de personas de este lado el auditorio se miraba como que estaba afuera como o no sé como ustedes lo llamarían como en declive y como una clase de anfiteatro y las hileras llegaban tan lejos que tenían que estar elevadas de esta manera para que los que estaban muy lejos allá atrás tuvieran que mirar en esta dirección pero allí en medio solo tres hileras de esta manera y allí en medio solo había como hileras de montones de pequeños espásticos niños inválidos puestos en esas hileras y yo traía puesto un traje oscuro y estaba cantando traedlos traedlos traed a los pequeñitos a Jesús nosotros cantamos eso mucho en la iglesia especialmente en la dedicación de niños y allí había un como un un palco allí en donde la celebridad se sentaba y el púlpito estaba cerca de eso pero yo estaba abajo dirigiendo las alabanzas y de repente yo estaba allí mirándome a mí mismo entonces oh no traten de pensarlo porque ustedes no pueden entonces cuando yo estaba aquí entonces sucedió que era aquí yo no sé las dos se unen y es eso es una cosa buena cuando las dos se unen compré una cámara allá bajando yo no sabía cómo tomar una fotografía yo miré a través de la cámara y podía ver cinco o seis objetos diferentes así que empecé a enfocarla Billy me dijo dijo enfócala y todos llegan a ser uno es una buena idea hacer eso ustedes saben uno ve las cosas diferentes cuando empieza a enfocar y usen la palabra de Dios para enfocarlo a él y ustedes verán ustedes verán de lo que yo estoy hablando pero enfóquenlo primero ven ustedes así que estando parado allí mirando y yo entré en esa visión y mientras estaba allí me fijé que una persona de renombre vino desde atrás desde la parte trasera del lugar y ellos estaban yo dije bueno ellos están viniendo al palco de las celebridades así que ellos estaban viniendo en esta dirección y yo pensé bueno cantaré una vez más mientras esa dama viene ella estaba vestida a la antigua ahora algunas de ustedes damas recordarán esto cuando ellas usaban algo como faldas alrededor de aquí y llegaban hasta el borde de los zapatos de agujetas y ellos tenían algo amplio como le llaman ustedes a esas cosas como como la que esta señora aquí ahora tiene puesta esa blusa blusa una de esas cosas así por el estilo y tenían mangas muy amplias las recuerdan ustedes y subía alrededor del cuello con una cosita algo como un botón iba aquí luego un gran sombrero puesto doblado hacia un lado y las damas en esos días usaban cabello largo así que ellas se lo bajaban de esta manera y se ponían un sombrero y una horquilla en él ustedes saben para sujetarlo porque ellas tenían que cabalgar de lado y demás así que esta dama venía y todos le tenían respeto a esta dama y yo pensé bueno ella irá al parco de las celebridades así que entonces yo dije una vez más todos en este lado traedlos ahora por aquí traedlos luego todos en medio todos juntos ahora traed a los pequeñitos a Jesús en el momento cuando yo dije eso esta dama ya había entrado en el palco y yo podía ver cuando ella entró en el palco todos se pusieron de pie y ellos estaban haciendo algo así saludándola a ella y ella los estaba saludando yo pensé bueno es hora para que yo predique y oraré por esas personas enfermas yo me subí allí al púlpito así y el palco estaba como oh tan cerca como este hermano que está sentado aquí y yo me di la vuelta de esta manera yo pensé bueno ahora esa dama me saludará inclinando su rostro así que la saludaré y así que cuando yo volteé ella ya tenía su rostro inclinado de esta manera yo estaba inclinando mi rostro de esta manera y cuando yo levanté mi rostro al mismo tiempo para saludarla era mi mamá joven hermosa yo la miré yo dije mamá ella dijo Billy y en ese momento los relámpagos empezaron a iluminar el edificio los truenos rugieron y hubo un sacudimiento y una voz dijo no temas respecto a tu madre dijo ella es lo mismo que era en 1906 y yo dije ¿qué? 1906 y me da mi esposa dijo ¿qué te pasa? yo dije cariño 1906 ¿qué sucedió en 1906? ella dijo ¿por qué? yo dije una visión yo vi a mi mamá parada aquí dijo ¿tuviste qué? yo dije yo vi a mi mamá dijo ¿estás completamente seguro Bill? yo dije sí ella estaba parada aquí y ella era hermosa y él dijo yo dije ella era una mujer joven así que fui y tomé el registro antiguo de la familia y saben ustedes lo que ella era en 1906 la novia de mi padre ese fue el año en que ella se casó ahora ella es parte de otra novia la novia del Señor Jesús alguien de alguna parte me envió una moneda de cinco centavos yo la tengo aquí en mi bolsillo 1906 y él el Espíritu Santo cuando él venga él les revelará estas cosas que yo les he dicho y les mostrará cosas que habrán de venir ahora ¿qué es? el viaje de cacería fue únicamente para fortalecerme vean ustedes uno de los mejores viajes que alguna vez haya tenido sabiendo que este gran golpe eso fue amor y hermano hermana si todas estas otras visiones han sido perfectamente correctas de lo que el Espíritu Santo ha mostrado tiene que ser el Espíritu Santo la Biblia dice que si acontece entonces era él entonces qué esperanza tenemos algún día vamos a salir de este lugar vamos a regresar a ser un hombre y una mujer joven para nunca más morir yo preferiría saber eso que saber que yo iba a ser un presidente del mundo y vivir por un millón de años yo preferiría saber que estoy en la mano de Dios y yo estoy contento de saber en esta noche que ese mismo Jesús que hizo esa declaración está aquí después de dos mil años ven no puede perecer es eterno y simplemente él es el mismo Jesús en esta noche que era en el día que hizo esta declaración y él todavía confirmará esa palabra si la creemos ¿creen ustedes eso? cuando él el Espíritu Santo venga él no hablará de su propia cuenta sino que él tomará las cosas que son mías esa es la palabra y os las hará saber y luego también os hará saber cosas que habrán de venir en el libro de de Hebreos el capítulo 4 la Biblia dice la palabra de Dios es más cortante ahora ¿quién era la palabra? Jesús en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios el verbo fuecha carne habitó la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir y el quétano y disierne los pensamientos del corazón es nuestro Dios no estamos perdidos amigos todavía estamos en la gracia de Dios yo yo siento hablar de algo y hablar en tiempo pasado y como yo dije anoche mientras que esos discípulos estaban tratando de vivir en la reunión que ellos habían tenido el día anterior buscando con anticipación por otra pero se olvidaron que el mismo creador del viento y de las olas estaba acostado en la barca el Dios que estaba allá arriba en aquellas montañas para colocar ese oso pardo de puntas plateadas de acuerdo a su palabra que está allá en el piso como evidencia ahora si ustedes le decían escribir a ese hombre solo escriban Buck Southwick S-O-U-T-H-W-U-I-C-K Buck Southwick Fort St. John British Columbia y que les conteste la carta a ustedes y a propósito si ustedes van a tomar un viaje de cacería él es un buen hombre con quien ir ahora fíjense él ha contado eso entre todos esos cazadores de punta a punta en esa carretera al grado que creo que voy a tener una verdadera reunión la próxima ocasión que yo vaya allá solo con guías sí al ver esas cosas suceder exactamente de la manera que suceden eso fue el año pasado esto es este año ahora mismo ese mismo Jesús que hizo esa promesa dijo no te dejaré ni te desampararé estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿creen ustedes eso? con tales evidencias con tal verdad vindicada verdad positiva ¿cómo podemos sentirnos de alguna otra manera sino solo como querer atravesar ese techo? ser raptados ¿hemos permitido que las cosas del mundo nos emboten de tal manera cuando vemos cosas tan vitales que son positivamente probadas ser la verdad ahora cada persona enferma aquí si ustedes tan solo creyeran que el mismo que hizo esa promesa y el mismo que le quitó esa epilepsia a ese muchacho a ese hombre él es el mismo Dios que está aquí ahora mismo si yo pudiera quitarla y ustedes yo lo haría pero no puedo hacerlo él ya ha comprado eso para ustedes y lo único que ustedes tienen que hacer es creerlo ¿quién si al muchacho le hubiera dado una convulsión y la mujercita hubiera dicho bueno ¿qué tiene que ver esa camisa? eso probablemente no veraría en nadie más ven solo en él porque fue enviado para él nada más se zambulló en el río siete veces pero alguien más zambulléndose probablemente no hubiera sanado de su lepra ven pero fíjense es lo que él dice que es la verdad una verdad perfecta vindicada ahora se está haciendo tarde aún para llamar una fila de oración paremos paremos eso por un momento solo pensemos ¿es eso lo que Dios prometió? ese sería el Espíritu Santo genuino que haría eso ¿es correcto eso? bueno ¿quién diría que él no era el Espíritu Santo? lo era yo y mi Padre uno somos el Espíritu Santo era su Padre ella dará a luz el santo ser que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es así que el Espíritu Santo y Dios ese mismo Espíritu y estaba en él y observen lo que él hizo cuando una mujer tocó su manto cuando él miró a la audiencia y persiguió sus pensamientos ¿qué no dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filhos y le hicieron los pensamientos del corazón? ¿qué no promete a él en San Juan 12 mejor dicho en San Juan 14 12 que el que me cree las obras que yo hago él las hará también? ¿o ha fallado alguna vez en ser la verdad? entonces Dios está aquí él está aquí para sanar a toda persona aquí él está aquí para salvar a toda alma perdida y antes que haga un llamado al altar como me siento guiado a hacer ¿ven? para hacer este llamado al altar solo pidámosle a él ¿cuántos de ustedes se expondrían a perder o dirían si yo puedo quizás los conocidos aquí digan yo nunca he visto una de estas reuniones yo he escuchado a personas hablar acerca de estas cosas pero realmente yo yo nunca lo he visto eso animaría mi corazón si yo pudiera ver la mismísima presencia de Cristo venir entre la gente y hacer esa misma cosa que él hizo los animaría a ustedes inclinémonos los rostros para orar todo ojo cerrado ahora permitan al espíritu que siga a la palabra ahora padre he hecho lo mejor que yo sé tú conoces mi corazón sabiendo que estas personas están sufriendo bajo este calor y que están atestadas paradas pero han sido muy pacientes me imagino que era la misma clase de multitud que se paró a la orilla en aquel día y te escuchó hablar desde la barca y luego tú les dijiste boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar no ver si había algunos allí allí estaban y como esas palabras notables de ese apóstol que dijo señor hemos echado la red toda la noche y nada hemos pescado mas en tu palabra vamos a echar la red y cuando ellos obedecieron tu palabra encerraron una gran cantidad de peces hasta que sus redes se empezaron a romper señor jesús sin duda que muchas mujeres dejaron de lavar esa mañana muchos hombres dejaron sus campos de las cosechas pescadores dejaron sus redes para escuchar la palabra de dios señor jesús si estuvieras aquí en forma física esta noche es muy dudoso que más que lo que está reunido se reuniría pero estas personas creen que tú no estás muerto que tú te levantaste de los muertos y que tú manifiestas tu palabra y cumples tu palabra la palabra que yo les he leído de tus santas escrituras en esta noche e igualmente que cuando nuestro señor en una ocasión se le fue dada la biblia o el el pergamino y el leyó y se sentó y dijo hoy se ha cumplido esta escritura permite que suceda otra vez señor permite que sea otra vez que este mismo día esta misma noche que la escritura que yo leí pueda ser cumplida y todos nosotros hemos estado enseñando a través de la semana que esa iba a ser la misma cosa que iba a probar el tiempo del fin y entonces nuestros corazones seguirán felices puede que haya muchos aquí señor a los que tú les estás hablando ayúdanos en esta noche a conocer tu palabra tu palabra vindicada que es la verdad concédelo padre y mientras tenemos nuestros rostros inclinados solo como una manera de consulta para yo mismo aquietarme después de haber predicado ¿cuántos de ustedes aquí no son verdaderamente cristianos nacidos de nuevo? ahora puede que ustedes vayan a la iglesia pero eso no es lo que yo estoy preguntando ustedes son si ustedes no son cristianos nacidos de nuevo pero ustedes creen que hay un Jesús viviente un verdadero Espíritu Santo y les gustaría ser recordados por él ahora les gustaría mientras todo rostro está inclinado ahora y todo ojo está cerrado solo levante su mano a él señor recuérdame Dios lo bendiga Dios lo bendiga a usted a usted Dios lo bendiga Dios lo bendiga eso está muy bien hay otros ahora no somos muchos en número pero ¿sabían ustedes que es el mundo el que busca grandes cosas y grandes números? como dijimos anoche fue únicamente la vocecita pasible la que atrajo al profeta para salir con su rostro velado ahora ustedes tengan fe en Dios mi hermano mi hermana tengan fe en Dios y si nuestro gran bondadoso señor Jesús viniera aquí en donde esta palabra está su propia palabra abierta y les probara a ustedes que este Espíritu Santo del que yo hablo es la verdad ustedes pudieran haber estado confusos en muchas ocasiones con muchas cosas pero eso únicamente les muestra que hay algo real en alguna parte y cuando él haga eso yo quiero que ustedes los que levantaron sus manos vengan me vean solo un momento ahora pueden levantar sus rostros señor Jesús toma este servicio en tus manos ahora yo soy tu siervo y en toda la predicación solo una palabra de ti significará más que todo lo que pudiéramos decir en una vida entera solo una palabra concedo la hora padre mientras yo encomiendo esto esos testimonios tú sabes que son verdad padre tú fuiste el que los dio y nunca han fallado concédelo en el nombre de Jesús amén ahora cuántas personas hay aquí que están enfermas y no tienen tarjetas de oración levanten sus manos en cualquier parte del edificio las que no tienen tarjeta de oración y que están enfermas muy bien y aquellas que tienen tarjetas de oración levanten su mano es más o menos lo mismo y están todas mezcladas ahora mirando a la audiencia primero para ser honesto delante de Dios y delante de ustedes yo sé que estoy mirando aquí que hay algunos amigos míos sentados aquí en esta esquina el hermano Noel y su y la hermana Jones y el hermano Outlaw mi hijo este hermano aquí y el hermano Moore yo no conozco este hermano pero lo he visto en las reuniones las últimas veces yo no recuerdo el nombre de este hermano tampoco pero lo conozco por el rostro la hermana aquí la hermana Williams la hermana Sherry sentada en la esquina allá por la parte de atrás hay algunas personas del tabernáculo de Jeffersonville sentado aquí está un precioso amigo mío de antaño 90 años de edad que viene de Ohio conduce por todo el país y yo estoy por partir para África y él y su querida esposa me preguntaron que si ellos pudieran ir a África conmigo dijeron nosotros pagaremos 90 años de edad un hermano alemán que nunca había conocido al Señor cuando yo prediqué una noche él vino con su ropa buena puesta para ser bautizado 90 años de edad fuera de yo creo o este es el hermano Waldrop y la hermana Waldrop sentados allí y esos son casi todos los que y el hermano Borders miren esos son casi todos ahora yo los estoy nombrando miren si ustedes me conocen así no oren ven oren por mí ven pero yo los quiero a ustedes que no me conocen y saben que yo no los conozco a ustedes yo quiero que digan en su corazón Señor Jesús yo he escuchado hablar de esto yo yo escuché a este ministro en esta noche leer esto de la Biblia yo escuché esos testimonios y yo he escuchado algo similar tú sabes de diferentes ocasiones que esto sucedió estamos así cerca del fin Señor estamos así de cerca recuerden cuando esa señal se hizo en Sodoma la ciudad que se quemó Jesús se refirió a ella dijo como fue esa fue la última señal que ellos recibieron antes que la ciudad fuera destruida y Jesús dijo que eso se repetiría en la venida del Hijo del Hombre ahora ustedes saben que es correcto como es que el Dios Dios en carne ¿cuánto creen que era Dios hablando con Abraham? si bueno la Biblia dice Elohim así que ese es el 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 gran creador de los cielos y de la tierra el todo suficiente lo era que estaba mostrando él él estaba en un cuerpo humano estaba allí y comió la carne de un becerro y bebió la leche de una vaca y luego pudo desvanecerse de la vista yo te visitaré de acuerdo al tiempo que yo te prometí ven lo llamó por su nombre y con su espalda vuelta dijo ¿en dónde está Sara? dijo ella está en la tienda detrás de ti dijo yo te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida y Sara dijo atrás en la tienda él dijo ¿por qué se rió Sara? recuerden que la Biblia dice que ella estaba en la tienda detrás de él él dijo ¿por qué se rió Sara? Sara dijo no me reí dijo sí tú te reíste ven eso es correcto un hombre parado allí Dios representándose el mismo en carne humana Jesús dijo que sería lo mismo en la venida del hijo del hombre Dios en su iglesia ustedes yo representándose el mismo ahora había una mujercita cuando Dios estaba en Cristo él tenía la plenitud del espíritu él era Dios yo solo soy uno de sus siervos y ustedes solo son uno de sus siervos nosotros tenemos el espíritu por medida él lo tenía sin medida él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en mí solo está un pequeño don y en ustedes hay un don de él pero no importa cuan pequeño sea es el mismo espíritu ahora si ese es el espíritu de Dios harán las obras de Dios ahora ustedes oren y digan señor Jesús una mujercita en una ocasión tocó su manto y nosotros decimos aquí en el Nuevo Testamento él dice en Hebreos dice él es un sumo sacerdote en estos momentos que puede compadecerse de nuestras debilidades cuantos saben que así dice la Biblia digan amén seguro bueno eso tiene que ser verdad bueno si eres el mismo ayer hoy y por los siglos como le respondería él a ustedes igual que lo hizo ayer si él es el mismo hoy ahora ustedes oren y digan señor Jesús permíteme tocar tu manto y luego tú le diste al hermano Branham un pequeño don para alentarnos y él no me conoce yo estoy sentado aquí muy atrás y aquí y acá y donde sea yo estoy sentado él no me conoce pero tú me conoces y permíteme ver tu gran espíritu señor no que yo tenga que verlo sino solamente para que me aliente y al resto de ellos porque hemos leído la palabra permíteme tocar tu manto y luego tú contesta permíteme ser usado en esta noche señor para ese propósito le mostraría a toda la audiencia que tú todavía permaneces vivo no sería eso maravilloso si él hiciera eso ahora ustedes solo estén orando ustedes mismos silenciosamente digan señor permíteme tocar tu manto ahora yo me rendiré al espíritu y luego que el espíritu santo haga el resto porque miren yo he hablado testificado pero yo no puedo hacer nada más ahora yo estoy al fin de mi camino yo solo observo a la audiencia para ver si yo yo tengo que verla ustedes saben ustedes entienden eso allá atrás a mi izquierda muy atrás como la parte del medio del edificio está una mujer orando ella está ya para morir si Dios no la ayuda ella tiene cáncer y el cáncer está en su seno o permite que no se lo pierda ayúdame oh Dios hermana si usted creyera que cosa ella se lo va a perder señor Jesús ayúdanos te pedimos Mary Mary May ahí lo tiene somos desconocidos uno del otro yo no la conozco usted usted no me conoce fueron esas las condiciones y lo que todo lo que fue dicho era verdad entonces crea se terminará amén ahora de la oscuridad que había allí hay luz tan seguro como ese muchacho a quien Epilencia lo dejó el mismo Dios el que estaba allá en el bosque del norte es el mismo Dios aquí solo sigan creyendo amén si puedes creer aquí está sobre una mujer sentada frente a mí ella tiene algo mal en su espalda es un disco salido en su espalda ella ella no es de aquí ella es de Montana su nombre es señora Stubbs póngase de pie reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo usted no tiene que angustiarse relájense el hombre robusto sentado aquí mirándome haciendo así crea usted sanará tiene un problema nervioso si usted lo cree Dios lo sanará la señora con problema de mujer créalo y usted puede sanar regrese a casa y tenga fe en Dios porque dije regrese a casa usted tendrá que regresar a Nuevo México para llegar allá señor y señora Watkins ahora ustedes saben que yo no los conozco amén la dama detrás de ustedes con esa úlcera en la pierna señorita Brown creerá usted que Dios la sanará usted se mira muy interesada ahora usted sabe que yo nunca la he visto en mi vida en la pierna izquierda mire usted crea con todo su corazón y sanará una señora está tratando de moverse y ella tiene artritis la está molestando mucho señora Fairhead usted cree con todo su corazón y usted sanará ahora usted sabe que yo nunca la he visto en mi vida que oh amén si que en ustedes ahora con todo su corazón ahora que hará él él tomará las cosas que yo les he dicho y se las mostrará a ustedes y luego él les mostrará las cosas que están por venir ven ustedes lo que quiero decir le creen a él ahora inclinemos nuestros rostros otra vez ahora ustedes que saben que si pasaran de esta vida en esta noche que estarían no estarían ustedes estarían perdidos ustedes no han nacido de nuevo el que no naciera de nuevo no puede ver el reino por qué no vienen aquí párense aquí y permitan que oremos por ustedes aquí en un momento vendrán en estos momentos en la presencia de este espíritu ustedes nunca verán algo más grande suceder hasta que vean la venida del Señor ahora solo recuerden yo sé con seguridad de lo que estoy hablando o él no concedería el ministerio no permitan que se les pase esto por alto son ustedes sinceros vendrían ustedes si no entonces queda entre ustedes y Dios yo soy inocente yo soy limpio de toda sangre porque yo les he dicho la verdad yo les he predicado a ustedes la palabra yo les he dicho lo que él era y él cuando él vino él probó lo que él era en aquel entonces y él me permite probar lo que él es ahora él es el mismo como era en aquel entonces lo creen ustedes entonces ¿cuántos enfermos hay aquí? otros que están aquí que están enfermos levante sus manos ahora ponga sus manos unos sobre los otros y oremos la oración de fe por ustedes ahora yo quiero preguntarles algo silenciosamente si Dios si Dios puede venir y hacer ese milagro un milagro es algo que no puede ser explicado ahora si ustedes quieren preguntarle a cualquiera de estas personas alrededor vayan a preguntarles en cualquier momento en cualquier parte solo recuerden es Dios esto aquí solo son visiones menores ¿quién está haciendo eso? son ustedes ustedes mismos ustedes son los que están haciendo eso ven ustedes cuando esa mujer tocó su manto él dijo virtud salió de mí pero cuando el padre le mostró a él acerca de Lázaro y él se fue y regresó y levantó a Lázaro de los muertos él nunca dijo virtud ese era Dios usando su propio don y en el otro fue una mujer usando el don de Dios yo no soy el don de Dios Jesucristo es el don de Dios es solo un don que él me dio que yo nací de esa manera con la subconsciencia y la conciencia primera conciencia juntas uno no se duerme uno simplemente lo ve el Espíritu Santo viene sobre la subconsciencia de la misma manera que lo hace sobre la primera conciencia si viene sobre su subconsciencia usted tendría un sueño espiritual si viene sobre la mía yo no sueño yo solo miro ahí y lo veo ven y nosotros nacimos ustedes mismos no pueden hacerse algo diferente ustedes nacen de esa manera ven dones y llamamientos son irrevocables que es lo que deben hacer manifestar a Jesucristo él es el mismo ayer hoy y por los siglos con sus manos puestas unos sobre los otros yo confío que pondrán su corazón al cuidado de Dios en estos momentos Señor escudriñame he llegado a estar tan adormecido por las cosas del mundo que estoy fallando en ver esta gran hora que está pasando ustedes saben de esa manera siempre ha sido pasó por la iglesia y ellos nunca lo supieron eso es historia no permitan que se les pase por alto amigos al ver una palabra probada vez tras vez ver la palabra de Dios manifestada y la misma persona de Jesucristo venir entre esta gente y hacer exactamente de la manera que él lo hizo antes Padre Celestial siento Señor ahora que tu palabra fue leída el testimonio fue dado el Espíritu Santo descendió y vindicó esa palabra y el testimonio ahora está en las manos de la gente Señor está en las manos de ellos no hay nada más que decir que yo sepa y yo no sé de algo más que tu escribiste en la palabra que tu harías porque tu ya los has sanado a ellos solo es hacerlos que lo crean y tu haciendo una cosa como esta y como podemos ayudar ya más como pudiéramos permitirle a Satanás adormecer nuestra conciencia ya más Satanás yo pronuncio esta sanidad sobre estas personas y te digo a ti yo te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo sal de aquí sal en el nombre de Jesucristo y suelta a esta gente ahora si ustedes creen en él pónganse de pie ¿creen ustedes? pónganse de pie entonces y den alabanza a Dios pónganse de pie y créanlo no lo duden más en el nombre de Jesucristo permite que el Espíritu Santo traiga gozo poder vida de resurrección a esta gente Señor denle a él alabanza ahora y bendigan su santo nombre le amamos a él le alabamos a él le adoramos a él el incomparable el eterno el hijo del Dios viviente en su nombre recibanlo a él él está aquí amén